My Black Friday, en Multiplaza, Canal 12 celebra lo grande este día lleno de ofertas y promociones. Por eso llevamos nuestras producciones más cerca de ti. Este jueves 27 de noviembre a las 8 de la noche, transmitiremos noticiero Hechos Estelar. Desde las instalaciones de Multiplaza, ven con tu familia y amigos. Aprovecha todas las ofertas que Multiplaza tiene preparado para ti. Canal 12, va con vos.